Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, Mi Mundo con Cupones. Pues bueno, nos encontramos nuevamente desde la tienda de CVS. Vamos a estar realizando algunas ofertas que quedaron pendientes y algunas otras que no tan pendientes, pero que también pues se las voy a estar trayendo en caso de que tengan ustedes cualquier tipo de cupones que yo tenga para que les ayude a ustedes en sus compras. Recuerden que todos tenemos cupones completamente diferentes y pues bueno, espero que con estos escenarios que yo les voy a traer, por ahí ustedes logren realizar también sus compras, ¿sale? Así es que vamos a comenzar con las ofertas. No se les olvide, por favor, regalarme un likecito al video. Si es que les gustó, ayúdeme a compartir y sobre todo recuerden que si aún no se han suscrito, que se suscriban. Es completamente gratis. ¡Comenzamos! Bueno, por aquí recuerden que las ofertas en la tienda de CVS comenzaron el día de ayer, domingo 27 de marzo y van a terminar hasta el día 2 de abril. Tienen toda una semana para poder realizar estas ofertas. Ahora sí, vamos a comenzar por aquí con la primera oferta y por aquí los productos que yo me voy a estar llevando. Más bien la oferta que me voy a estar llevando van a ser los productos de Venus. Por aquí tenemos muy buenos cupones para este especial. Revisen nuevamente por ahí sus cupones. Yo para esta oferta tengo dos cuponcitos. Tengo un cupón de 3 dólares digital que nos pusieron esta semana en la aplicación. Más aparte tengo un cupón de gasta 20 dólares y te van a estar descontando 5 dólares en productos de rastrillos. La oferta de estos productos que incluye los productos de Venus y los productos de Gillette están en una oferta donde dice que si compramos dos productos nos van a estar dando 10 dólares en extra bucks. Me voy a estar llevando estos que están más económicos. Estos están por el precio de 9.99. Ya saben, vamos a hacer una matemática. 9.99 por los dos productos me da un total de 19.98. Voy a estar descontando mi cupón de 5 en 20 y dos cupones manufacturados de 3 dólares. En total en descuentos. Tengo por aquí 11 dólares en descuentos. Así es que 19.98 menos 11 dólares. Yo voy a terminar pagando de mi bolsa 8 dólares y 98 centavos. Pero me van a estar regresando 10 dólares en extra bucks. Así es que la compra de mis rastrillos me va a quedar completamente gratis. Más un dólar y dos centavos de ganancia. Bueno, por aquí otros productos que también me voy a estar llevando. Van a ser los productos de Garnier. Lo que son las toallitas desmaquillantes. Estas están por el precio de 7.59. La oferta de estos productos dice que si compramos dos nos van a estar dando 5 dólares en extra bucks. Para estos productos yo tengo estos tres cupones. Cupón de 3 dólares. Cupón de 3 dólares. Y un cupón de 40% para los productos de Garnier. Así es que por aquí vamos a estar haciendo la matemática. En total por los dos productos 15 dólares y 18 centavos. Por acá de este lado tengo mis descuentos. Ahora ya saben que cuando tenemos cupones de la máquina roja. Más aparte tenemos de porcentaje. No podemos pagar esta compra con extra bucks. Ya que el porcentaje se nos va a devaluar. Lo primero que tenemos que hacer es descontar los cupones de la máquina roja. Que serían menos 3 menos 3. 15 18 menos 6 dólares. Nos queda a pagar 9 dólares y 18 centavos. Vamos a estar utilizando 40% después de haber descontado los 6 dólares. El 40% nos descuenta 3 dólares y 67 centavos. La compra final nos va a quedar por 5 dólares y 50 centavos. Que yo voy a estar pagando con una tarjeta de regalo. Para no pagar tanto de mi bolsa. Pero me van a estar regresando 5 dólares en extra bucks. Después de los 5 dólares la compra me queda por tan solo 50 centavos los dos productos. Bueno por aquí nuevamente los productos que también me voy a estar llevando. Van a ser los productos de Playtex. Estos productos van a estar en especial. Compra uno. El otro te va a quedar a mitad de precio. Más aparte la oferta dice que si gastamos 12 dólares. Nos van a estar entregando 4 dólares en extra bucks. Me voy a estar llevando estas cajas. Si ustedes consiguen una un poquito más económica va a ser mucho mejor. Aquí ya no hay. Así es que me voy a estar llevando una. Por el precio de 10.49. Y la otra me va a estar quedando a mitad de precio. Vamos a hacer la matemática. Bueno en total por los dos productos nos da un total de 15 dólares y 73 centavos. Para esos productos yo tengo estos cupones. Cupón de 3 dólares y 50 centavos para un producto. Tengo un cupón de 1 dólar cuando gasto 6 dólares. Cupón de 2 dólares y el de 3 dólares. Que está haciendo glitch con esos productos. Y también se está descontando. Eso quiere decir que los dos cupones manufacturados se descuentan para ambos productos. En total en cupones tenemos 9 dólares y 50 centavos. Así es que 15.73 menos 9.50. La compra nos queda a pagar 6 dólares y 23 centavos. Pero nos van a regresar 4 dólares en extra bucks. Después de los 4 dólares los dos productos nos quedan por tan solo 2 dólares y 23 centavos los dos productos. Bueno por aquí si ustedes quieren aprovechar estos productos de Asper Cream. Lo que son estos parches nuevos. Están carísimos de París. Por aquí les dejo el precio. 19.49 estos productos. Pero, pero, pero lo vamos a poder conseguir posiblemente completamente gratis. Más ganancia. Claro que sí. Revisen por ahí su aplicación. Si ustedes tienen estos cupones. Yo tengo este cupón de 3 dólares cuando gasto 10 dólares en productos del dolor. También tenemos un cupón manufacturado de 5 dólares para ese producto. Más aparte la oferta dice compra un producto y te van a estar regresando 10 dólares en extra bucks. Así es que nos vamos a llevar el producto carísimo de París por el precio de 19.49. Descontamos 8 dólares en cupones. Después de los 8 dólares terminamos pagando 11 dólares y 49 centavos por este producto. Pero nos van a estar regresando 10 dólares en extra bucks. Y eso no es todo. Por aquí tenemos un reembolso en la aplicación de Ibota. La aplicación de Ibota nos está regresando 4 dólares por ese producto. Así que por parte de la tienda de CBS el producto nos queda por 1 dólar y 49 centavos. Pero nos regresan los 10 dólares. Más aparte Ibota nos regresa 4 dólares. La compra del parche nos queda completamente gratis. Más 2 dólares y 51 centavos de ganancia. Vámonos. Ya saben que no nos podemos ir sin la promoción. Recuerden que si ustedes no se han descargado la aplicación de Ibota. Descarguen la aplicación de Ibota. Si ustedes se la van a descargar por primera vez y vienen a comprar su producto de su parche. Ponen un código de referencia que es este que tenemos por aquí. Si usted lo utiliza la primera vez que usted pone su recibo le van a estar dando 10 dólares de bienvenida. Así es que no solamente vas a recibir los 4 dólares de el producto sino que también te van a dar 10 dólares más. Vámonos. Bueno otros productos que también nos quedan a un buenísimo precio. Van a ser las toallitas de UiCotex. Recuerden que estos productos están ahorita en especial. Compra uno y el otro te va a quedar a mitad de precio. El producto más económico para llevarse serían estas toallitas o estos liners por aquí. Aquí ya no hay productos. Solamente encontré uno y uno. Pero bueno podemos mezclarlos. Estos nos cuestan el precio de 1.89. Este otro nos va a estar quedando a mitad de precio. Así es que la matemática es súper fácil. 1.89. El otro a 89 centavos. Terminamos pagando 2 dólares y 78 centavos. Pero nos van a estar regresando 2 dólares en Extra Bucks. Después de los 2 dólares los dos productos nos quedan por tan solo 78 centavos. Bueno otra oferta que también voy a estar aprovechando. Van a ser la oferta de los productos de Bulldog con los productos de Chic. Esta oferta dice que si gastamos 25 dólares nos van a estar dando 10 dólares en Extra Bucks. Ahora para este producto que cuesta el precio de 11.79. Les voy a estar mostrando los cupones que yo tengo. Yo tengo por aquí un cupón de gasta 20 dólares en productos de rastrillos. Y te van a estar descontando 5 dólares. También tengo 2 cupones de 5 dólares para un rastrillo. ¿Con qué voy a estar combinando esos productos? Los voy a estar combinando con estos otros productos de Chic también que se llaman Hydro. Estos productos son los más económicos. Están por el precio de 9.99. Cada uno de ellos también son parte de la oferta. Gastas 25 y te van a estar dando 10 dólares. Para esos productos yo tengo estos cupones. Nuevamente el cupón de gasta 20 dólares también aplica para esos productos. Por acá tengo este cupón de 6 dólares cuando compro dos productos. Y tengo un cupón de 4 dólares solamente para un producto. Para el otro no tenemos cupón. Así es que bueno vamos a hacer por aquí la matemática. En total por los 3 productos serían 31 dólares y 77 centavos. De este lado les muestro todos los cupones que tengo. Tengo 25 dólares en descuentos. Así es que 31.77 menos 25 dólares. La compra final me queda por 6 dólares y 77 centavos a pagar. Pero me van a estar regresando 10 dólares en extra bucks. Esta compra me queda como con 3 dólares de ganancia. Bueno por aquí les voy a estar dejando otro ejemplo para los productos de Gillette. En caso de que ustedes no tengan un cuponcito de 10 en 25 como es el que yo tenía anteriormente. En caso de que ustedes tengan un 5 en 20 y no tengan cupones manufacturados de papel. Esta oferta les puede servir. Nos vamos a estar llevando un producto de Gillette de hombre. Para este producto tenemos cupón digital de 3 dólares. Este otro también de mujer por el precio de 9.99. También tenemos cupón digital de 3 dólares. Este cuesta 10.99. Este cuesta 9.99. Vamos a hacer por aquí la matemática. En total por los 2 productos 20 dólares y 98 centavos. 11 dólares que es lo que tenemos en cupones. Vamos a terminar pagando 9 dólares y 98 centavos por los 2 productos. Pero nos van a regresar 10 dólares en extra bucks. Después de todos los cupones estos 2 productos nos quedan completamente gratis. Bueno por aquí nos vamos a llevar pasta completamente gratis. Y con un poquitito de ganancia en caso de que ustedes tengan estos cupones. Pues bueno por aquí vamos a estar tratando pastas completamente nuevas. Estas pastas no están marcadas aquí pero están por el precio de 6.99. Son parte de esta oferta. Compra 2 productos y te van a estar dando 4 dólares en extra bucks. Vamos a estar comprando una de estas y también nos vamos a estar llevando una de estas que están aquí. Que también están por el mismo precio. 6.99. Nos vamos a estar llevando 2. Si ustedes tienen este cupón de 4 en 14 para cuidado oral de Crest. Vamos a estar utilizando ese cuponcito. También vamos a estar utilizando 2 cupones de 3 dólares que llegaron en el P&G de abril. Así es que si ustedes tienen cuponcitos también vamos a utilizarlos. Por aquí de este lado son 6.99 por 2. Me da un total de 13.98. Descontamos cupón de 4 en 14. La compra nos queda por 9.98. Descontamos 6 dólares en cupones. 3 por cada una de las pastas. El total a pagar de la bolsa sería de 3 dólares y 98 centavos. Pero nos van a estar regresando 4 dólares en extra bucks. Eso no es todo. Bueno por aquí cambió un poquito de opinión. Me voy a estar llevando 2 pastas. Ya que pensé que el reembolso para el otro producto también era de 50 centavos. Pero no. El único que es de 50 centavos son estas pastas. La aplicación de Ibota nos está dando un reembolso de 50 centavos. Así es que bueno. En total por las 2 pastas nos van a estar regresando 1 dólar más. Así es que las pastas. Las 2 pastas nos van a quedar como siempre. Completamente gratis. Más 1 dólar de ganancia. Bueno y por aquí voy a estar realizando mi compra de gasta 30 dólares. Y te van a estar dando 10 dólares en extra bucks. Ok. Me voy a estar llevando lo que son 2 productos de Thai. Para estos productos recibimos cupones en el P&G de abril. Ay yo me confundo con marzo. De abril. Yo voy a estar utilizando 2 cuponcitos. Si a ustedes no les aceptan 2 cupones idénticos. Ya que el cupón solamente dice el límite de 1. Lo que podrían hacer es llevarse un bote de Thai Pads. De hecho yo quería llevarme el bote. Pero aquí no hay. Así es que me voy a estar llevando 2 líquidos. Yo no tengo ningún problema con los cuponcitos. Pero yo sé que no a todos nos pasa lo mismo. Así es que bueno. Me llevo 2 líquidos. Y el otro producto que me voy a estar llevando va a ser el producto de Thaun. Estos están por el precio de 5.49. El total por los 3 productos me da un total de 31 dólares y 47 centavos. Voy a estar descontando solamente 6 dólares en cupones manufacturados para el producto de Thai. La compra me va a quedar por 25.47. Pero me van a estar regresando 10 dólares en extra bucks. Después de los 10 dólares los 3 productos me quedan por 15 dólares y 47 centavos. Ouch un poquito alto. O 5.15 cada uno de ellos. Pero ahora sí. ¿Qué es lo que voy a estar haciendo? Yo tengo este cupón de gasta 70 dólares. Van a estar descontando perdón 10 dólares. Voy a estar acompletando mis 70 dólares con algunos otros productos. Y ya les cuento cómo nos va a quedar la compra. Bueno entonces vamos a comenzar por aquí. Les voy a dejar saber que lo que también me estoy llevando van a ser estos productos de Hallmark. Me estoy llevando lo que son dos papelitos de estos que están a precio de 1.99. 1.99. Y me estoy llevando una tarjetita de 99 centavos. Recuerden que esto casi siempre nos ayuda bastante para llegar a lo que es una matemática de un cupón como el que yo tengo. Entonces yo tengo dos cupones. Tengo un cupón de compra dos productos y te van a descontar 2 dólares. También tengo otro cupón de compra dos productos y te van a descontar 3 dólares. Solamente necesito llevar dos productos pero necesito llegar a la cantidad de 5 dólares. Es por eso que me estoy llevando aquí 4 dólares y 97 centavos. Se descuentan los 4.97. Estos productos me quedan completamente gratis. Otro producto que también estoy agregando aquí es el lapicito o el lip balm. Este de Maybelline. Está por el precio de 3.99. Para este producto yo tengo este cupón de 4 dólares que me lo deja completamente gratis. Estoy agregando los productos de Playtex. Espero que el cupón de 1 dólar en 6 no se me aplique y que me aplique en el de 10 en 70. Y también estoy llevándome lo que es el producto del Asper Cream. Para esta oferta, en esta tarjeta no tengo ningún 3 en 10. Solamente tengo el cupón de 5 dólares. Es por eso que también lo estoy agregando. Así es que bueno, les muestro por aquí ya mi matemática completa. El total por todos los productos, 75 dólares y 65 centavos. Voy a descontar primero el cupón de gasta 70 y te quitan 10. Mi compra me queda por 65.65. En total en cupones tengo 29 dólares y 46 centavos. Así es que los descontamos por acá. Me toca pagar de mi bolsa 26 dólares y 19 centavos. Pero ¿qué me van a regresar? Me van a regresar 10 dólares por los productos de Thai. Me van a regresar 4 dólares por los productos de Playtex. 10 dólares por el producto de Asper Cream. Y 5 dólares por parte de Ibota. En total me van a estar regresando 29 dólares. Después de los 29 dólares que me están regresando. La compra final me queda por tan solo 7 dólares. Bueno, por aquí ya terminé de pagar lo que fue un producto de Asper Cream. Ahí está que me costó 19.49. Se me descontaron el cupón de 3 en 10. Más aparte del cupón manufacturado. Utilicé 10 dólares en Extra Bags. Me tocó pagar 1 dólar y 49 centavos. Y por aquí me estuvieron regresando lo que fueron 10 dólares por este producto. También ya metí mi reembolso a Ibota que me estuvo regresando 4 dólares. Así es que bueno, este producto nos queda completamente gratis. Más un poquito de ganancia. Bueno, por aquí les muestro otra oferta que también estuve haciendo. Que fueron los productos de Chic, los productos de Gillette. También el producto de Bulldog. Por aquí están todos mis cupones que se me aplicaron sin ningún problema. Ahí están todos mis cuponcitos. Me tocó pagar 1 dólar y 75 centavos. Rolé 15 dólares en Extra Bags. Para esta compra me estuvieron regresando lo que son 10 dólares en Extra Bags. Por los productos de Chic y 10 dólares por los productos de Gillette. Esta oferta me quedó con ganancia. Aquí tengo la otra compra que aquí en esta estuve agregando lo que fueron las pastas de Crest. Lo que fueron los liners de UbiCotex. Los productos de Gillette. Ahí están todos mis cuponcitos. También se me aplicaron súper súper bien los cupones. Por acá de este lado estuve utilizando 14 dólares en Extra Bags. 1 dólar y 74 centavos de mi bolsa. Pero me estuvieron regresando los 4 dólares por los productos de Crest. Los 2 dólares por los productos de UbiCotex. Y los 10 dólares por los productos de Gillette. Y también vamos a meter nuestro reembolso para los productos de Crest. La otra oferta que también estuve pagando por aquí fueron los productos de Garnier. Lo que fueron las toallitas. Por ahí están mis cupones. 3 dólares, 3 dólares. El cuponcito de 40%. Recuerden que esta compra se tiene que pagar cash o con tarjetitas de regalo. Yo estuve utilizando tarjetas de regalo para no pagar de mi bolsa. Entonces por ahí está 5.50 y me regresaron 5 dólares en Extra Bags. Bueno, por aquí les muestro ya la otra compra de gasta 70 dólares. Y te van a estar descontando 10 dólares. Por acá les voy a estar mostrando mi recibo. Ahí en cámara lenta. Por ahí están todos los productos. Por acá están todos los cupones que apliqué. En esta cuenta, perdón, no tenía tantos Extra Bags. Así es que me tocó sacar de la bolsa. Bueno, no de la bolsa. De tarjetas de regalo. Pero pues bueno, al final del día es dinero. 11.45 fue lo que terminé pagando por esta compra. Todos los cupones se aplicaron perfectamente. No tuve ningún problema. Por acá de este lado me estuvieron regresando. Ya corté mis Extra Bags porque los utilicé para otra compra. Pero me estuvieron regresando lo que fueron 4 dólares por los productos de las Playtex. 10 dólares por los productos de la compra de gasta 30. Y 10 dólares por el producto de Aspercreme. Y más aparte voy a meter mi reembolso nuevamente. Para que me den los otros 4 dólares por parte de Ivota. Gracias una vez más. Espero que puedan aprovechar alguna de estas ofertas. Si es que tienen ustedes los mismos cupones que yo tenía. Y si no, no se preocupen. Traten de acomodarle, quitarle, ponerle. Con tal de que su oferta pueda salir al máximo. Así es que bueno, gracias una vez más por ver mi video. No se les olvide, por favor, que si ya terminó. Regálele por ahí el likecito al videíto. Ayúdenme a compartir. Sobre todo recuerden que si aún no se suscriben, que se suscriban. Es completamente gratis. Seguimos aprendiendo. Y nos vemos en la próxima. Y dice, adiós.